Acercate y atrévete a probar el exquisito sabor de nuestros burritos por tan solo 22 pesitos. Tenemos de, deshebrada con chipotle, chicharrón en salsa verde, asado de cerdo, arrachera con papas, frijoles con tocino, y para un mejor provecho, acompañan nuestros burritos con un delicioso café o té, por tan solo, 15 pesitos.